En su balance del 2014, el Comité Internacional de la Cruz Roja reportó atención humanitaria a más de 230 mil personas, una muestra de que, aunque bajo otras presentaciones, el conflicto armado sigue vigente en la realidad colombiana. En Antioquia, las principales preocupaciones se trasladaron del desplazamiento forzado al fenómeno de las minas antipersonales. A pesar del cese al fuego, el Comité Internacional de la Cruz Roja sigue trabajando. En el 2014, a nivel nacional, el CICR ayudó a más de 230 mil personas afectadas por el conflicto armado y otras situaciones de violencia. Y eso se hizo en más o menos 22 zonas que estamos priorizando en el país. La cifra va más allá del combate y los desplazamientos forzados. El Comité Internacional de la Cruz Roja está preocupado con problemáticas humanitarias, como el desplazamiento, la contaminación por armas, la violencia en entornos urbanos, las muertes, amenazas, desapariciones. En Antioquia, tres zonas son consideradas como críticas. El CICR reportó 875 infracciones al derecho internacional humanitario el año pasado, más de dos al día, un registro de cuán lejos estamos de una Colombia en paz. Gracias.